Hola, saludos señoras y señores a todos, muy buenas tardes desde el Estadio Municipal de Linarejos. Hace poquitos días les saludábamos entre semana, el jueves, en partido de Copa y la resaca copera, aunque no se pasó de eliminatoria, pues ahí está. Hoy en este último partido del año, penúltimo de la primera vuelta, el último será el día 5 de enero, 12 del mediodía en el Estadio de la Victoria. Hoy aquí la visita de los canteranos del Málaga Club de Fútbol, el Atlético Malagueño. En una tarde en la que el agua ha dado tregua, ha dado un respiro, pero que sin embargo ha dejado secuelas. La borrasca Elsa, a su paso por Linares, que ha inundado parte de la ciudad con numerosos incidentes, también se cebó con este estadio. Ayer, quien viera las imágenes que se difundieron por redes sociales, no apostarían a qué partido hoy se podía celebrar. Pues ayer hubo un trabajo espléndido del cuerpo de bomberos de Linares y de operarios del club para poder achicar agua, para poder quitar las embalsas, las balsas de agua, los embalses que se habían producido, sobre todo en esta zona cercana a la tribuna, que aún está muy, muy blanda, pero ya sin agua. Y definitivamente el encuentro se juega ante un malagueño en el que somos del Linares por supuesto y apoyamos al Linares, pero un poquito también del Málaga porque ahí está jugando un linarense que se llama Ismael Casas, un safista que lleva ya unos años en la disciplina del Málaga, en la academia del Málaga, que ayer estuvo convocado con el primer equipo en el partido que se jugó en la Rosaleda ante el Lugo, no jugó y hoy viene aquí con el filial el internacional Ismael Casas, número 2, en el once inicial que presenta el Atlético Malagueño. Precisamente hablando de alineaciones, vamos ya con la del rival hoy, Keylian estará en portería con Meléndez en el lateral izquierdo e Ismael Casas en el derecho, número 2. Atentos a él. Juan de César como centrales, Quintana y Guille en el centro del campo con Mini y Rafa Camacho. En los carriles arriba Iván Jaime y el pichichi de este equipo que lleva 10 goles, que es Julio con el número 9. En el banquillo Sergio Pellicer tiene a Benítez, Mario Hoyos, Hugo y Safomba, Ramón y el guardameta Gonzalo. En el Linares Deportivo hay rotaciones, hay rotaciones porque el míster ha dado algo de descanso, aunque están en el banquillo, a jugadores que jugaron el partido de Copa ante el Girona. Así las cosas, Rafa que está en portería con Chinchilla como lateral izquierdo, Miguelito como derecho, José May Rosales en el centro de la defensa, Fran Lara y Fran Carnicer serán quienes organizen hoy el juego del Linares con Alan y Pablo Siles en los carriles e Isra y Joan Grasa arriba. Ese es el once que presenta Juan Arsenal con Dani Espejo, Rodri, Chendo, Iván Aguilar, Anaba, Cervera y el guardameta Samu en el banco de la suplencia. Preparado todo para que arranque el partido. El árbitro mirando a sus asistentes, ahora les daré detalles de este árbitro en un partido que está a punto de arrancar el último del año. Dice el colegiado que ahora, que empieza a jugarse el último de 2019 ante el Atlético Malagueño. Un colegiado que viene de Granada, se llama Juan Antonio Manrique Antequera, esta temporada le ha pitado un partido el Atlético Malagueño en casa, empató con el Ejido, 3-3 en su tercera temporada en la tercera división. Y la pasada campaña también le pitó a Linares en tierras malagueñas ante el Alaurino, ganó Linares 1-4 y anteriormente un Linares 2-0. Ahí se acerca ya Linares al área que defiende Kilian. El agua, ya digo, ha hecho los estragos. Ahí soltó el codo Josema. Y acabamos de empezar y ya está el ambiente calentándose. No le ha gustado a Josema la presión de Iván Jaime. Una media de edad muy joven la de este equipo, evidentemente. Media de edad de 20,2 años. 20,2 años. Ahí de 18 un montón. Lo que hace que esa media baje, como es lógico, en un equipo canterano. Bueno, pues ahí se dan la mano los dos, Josema e Iván Jaime. Linares que llega como líder indiscutible a este último partido del año con 46 puntos. Hoy el Real Jaén, que era el segundo, ha perdido. Si hoy gana Linares ya se pondrá a 13 de los capitalinos. 13 puntos, eh. Y no ha acabado aún la primera vuelta. Hay que ir a jugar el día 5 a las 12 de mediodía, 5 de enero, a la victoria. Con 25 puntos, el Atlético Malagueño, que es un equipo que siempre, cada temporada que arranca, es un aspirante a estar entre los cuatro primeros clasificados, con muchos play-offs que ya ha jugado el filial del Málaga. Es octavo en la clasificación. Bueno, pues el colegiado está asistido en bandas por la asistente principal, que se llama Sandra Alcova Montes, que es la asistente específica, y Polaino Redondo, que está en la zona de preferencia. El color fucsia viste completamente el Málaga B o Atlético Malagueño, llámenlo como ustedes quieran, que va a sacar esa falta en la línea de medios, línea de tres cuartos. Y lo va a hacer precisamente Iván Jaime. Ahí la va a poner a la frontal, tocó de cabeza Rosales. Esta mañana, y menos mal que las previsiones son buenas, esta mañana han venido a encender, a probar, las torretas de iluminación, y había una que no funcionaba. La humedad, menos mal que al directivo de turno, bueno, lo voy a decir, Javier Vallejo, se le ha ocurrido probar las luces, si no, si lo hacen esta tarde, quizá no hubiese dado tiempo a que se solucionara el problema. Han tenido que llamar a los servicios eléctricos y ya se han arreglado. Pero bueno, están de mírame y no me toques. El sistema eléctrico de Linarejo, si está muy mal, ya recuerden que un día nos quedamos a oscuras y puede volver a pasar. Las cosas pasan, se arreglan, pero si no se hace un arreglo completo, si se hace un chapú, pues al final el problema va a estar ahí. El problema persiste y algún día te puede dar el susto. Y ahora viene el debate. El campo es municipal, evidentemente sería el ayuntamiento quien debe de hacerse cargo del arreglo, no solamente de ese, sino de otros muchos desperfectos que hay en este vetusto estadio. Y aunque lo ha pedido ya la junta directiva, aún no se están empezando a hacer cosas, no se están viendo hechos. Eso sí, hubo una visita. Ojo al disparo. El remate, el remate de Alan. El remate a puerta que ha sido de Alan para conseguir el primer gol del partido a los cuatro y medio. El gol de Alan aprovechándose de ese remate de Frank Carnicer desde lejos para conseguir el primer tanto del partido. El mexicano Alan, que no le ha dado tiempo al Atlético Malagueño ni a situarse en el campo. Estaban tomando contacto con el terreno de juego y ya ha avisado un equipo que no suele ser el habitual en las últimas jornadas. Pero que ahí está. Marcó Alan cinco y medio ya de la primera Linares Deportivo uno Atlético Malagueño cero. Ahí toca la pelota el linarense Ismael Casas. Va a cortar de cabeza Josema. Cuando les estaba hablando de la situación de algunos elementos de este estadio. Por ejemplo, la luz. Ahora luce. Está luciendo. Esperemos que aguante. Y que la próxima temporada, el año 2020, nos traiga una serie de arreglos para este estadio municipal de Linarejos. Cinco de enero. Víspera de Reyes Magos. Doce del mediodía. Estadio municipal de la victoria. El partido de los partidos. El derbi provincial por excelencia. Real Jaén. Hoy ha caído 3 a 2 en Loja. Linares Deportivo. Si hoy el Linares gana, ya lo decíamos, se queda a 13 del Jaén. Si allí hay suerte y también se gana, ya serían 16. Al margen del dolor moral que eso puede suponer, evidentemente, para el eterno rival. La distancia ya sería con toda una segunda vuelta por delante, pero yo me atrevo a decir que insalvable. Irremontable. Partido al que, sin duda alguna, habrá muchísima gente de Linares. Todo depende de los precios que también establezca la junta directiva del conjunto capitalino. Juega Josema. Josema con la pierna buena a la izquierda. Ahí la pone el autor del gol a Alan. Irra. La echó al suelo Irra para jugar con Fran Carnicer. Fran Carnicer que no disputó minutos en la Copa y que hoy juega de inicio junto a Fran Lara para organizar el juego azulillo. De nuevo, Fran Carnicer. Mete balón arriba para encontrar en línea de fondo a Alan, que hizo para el pase de la muerte el mexicano. Va a sacar el córner. Juan Garza es el referente. Arriba. No está ni Iván Aguilar ni Chendo. Ambos en el banquillo. Y entre Fran Carnicer e Israel se van a guisar ese saque de esquina. Minuto 8. Aplaude Linarejos cuando se muestra la clásica pancarta en la zona de la grada de animación. Aplausos. Y llegó a rematar Fran Lara. En memoria del eterno capitán Sanfran Carles. Ojo al Málaga que quiere ahí acercarse. Por medio de Rafa Camacho. Recorta Rafa Camacho. Sacó el centro. El interior diestro. La mandó a córner Miguelito. Aplausos. Hoy ha tirado Juan Arsenal de armario. Con abrigo corto de paño. Eso estamos en vísperas de Navidad. ¡Qué caray! Va a ser Iván Jaime. El que saque de esquina. Se mete todo en Linares para defender esa acción. A balón parado del Atlético Malagueño. A balón que sale despedido. La tocaba Chinchilla. Corre ahí Pablo Siles. Recorta Pablo Siles. Irra. Miguelito. Miguelito jugando con Fran Lara. Fran Carnicer. Retrasando Fran Carnicer. Ahí está de nuevo Fran jugando con Rosales. La mete. Ahí el Linares. Miguelito. Busca la pared Miguelito. Con Irra no salió. Cortó la defensa. Es Guille quien la tocaba. Iván Jaime. Subía la banda. Ismael Casas. Ismael Casas es un hombre. Ya digo. Se fue a la Academia del Málaga hace ya algunos años. Y de ahí ha ido progresando. Y de qué manera. Hasta debutar con el primer equipo. Si no recuerdo mal. Fue con un Málaga Santander. O un Santander Málaga. Un jugador internacional. Ahora mismo es el jugador de Linares con más proyección en el fútbol nacional. Fran Carnicer. Retrasa para Rosales. Abre Rosales. Allí esperaba Pablo Siles. Pablo Siles pone el balón atrás. Para Miguelito. Se vuelve a ofrecer Fran Carnicer en el centro del campo. Pues penan los hombres del Málaga. La mayoría detrás de la línea divisoria. Ahí no tiene ningún problema para tocar y tocar el Linares. El Mariscal. Vuelve a jugar con Fran. Fran Carnicer. Rasa la pone a la banda. Miguelito. Miguelito combinando. Ahí triangula el Linares Deportivo. No bascula porque todo se concentra ahí en esa zona del campo. Ahora sí se mueve la pelota para el centro. Josema. Josema recortaba. Pierna derecha. Para Chinchilla. Lo va a intentar ahora por aquí. Por esta banda izquierda el Linares Deportivo. Irra. Encara Irra. Para allá le marcaba el desmarque Fral Lara. Ahí tocaba de cabeza Joan Grasa. Cayó Joan Grasa. El balón que sale por línea de banda. Es saque lateral para el Atlético Malagueño. Así lo señaló la asistente Sandra Alcoba Montes. Ahí juega Quintana. Que recibe. Quintana. Juega con el central. Juega con César. Perdón. Perdón. Alón para Guille. Iván Jaime. La roba Frank Carnicer. Ahí le metió la pelota en largo. Ganó por velocidad. Pablo Siles pisó el balón. Le jugó una mala pasada el terreno de juego. Que ayer tal y como estaba después de las lluvias. Después del paso de Elsa por Linares. Estaba impracticable. Bueno impracticable. Era una auténtica piscina. Esta zona de tribuna. que por inercia siempre es la que se inunda y la que más daño sufre cuando hay agua. Y vuelvo desde aquí a destacar el trabajo del cuerpo de bomberos y operarios del club. Que se emplearon a fondo para poder achicar agua. Para poder desembalsar el agua acumulada. Y que hoy se pudiese jugar. Pero ayer estaba la cosa muy muy negra. También porque tampoco paraba de llover. Y no ha habido tiempo. Incluso esta mañana pues también ha habido que hacer algún tipo de trabajo. Y ahí estaba la familia Vallejos. Los encargados del cuidado del césped. Que han hecho un trabajo inconmensurable. Inconmensurable. Ahí la controló bien Pablo Siles. Se la lleva finalmente Pablo Siles. Ahí ya se va, se va. Eso es falta y tarjeta. Hombre. Hombre, pero si es una tarjeta clara como un camión de grande. No ya es solo tarjeta. Es que tampoco ha pitado la falta. Ahora sí. Ley de la ventaja. Va a llamar a alguien. El árbitro empieza a gesticular. Hombre, el agarrón. A Pablo Siles ha sido clarísimo. Se lo está recordando Fran Lara. Ahora, yo creo que ha tenido un despiste. Se enfada Fran Carnicer porque le muestra la tarjeta. Y yo creo que la tarjeta... La tarjeta le ha hecho mucho daño a Fran Carnicer. Ahora voy a mirar. No sé si... Si puede ser la quinta para Fran Carnicer. Vamos a tirar mano de archivo. Porque puede ser... Es posible. Cuando se ha enfadado tanto Fran Carnicer... Es porque quizás... Pueda ser la quinta cartulina amarilla. Y eso le impediría jugar... No sé, lo mismo estoy hablando y no tiene nada que ver, pero... Le impediría jugar el partido... En la victoria, el día 5. Ojo ahí a Iván Jaime. Iván Jaime... El balón suelto. Despejaba a Rosales. Bueno, a ver qué dicen los archivos. Y salimos de dudas. Fran Carnicer. Pues efectivamente. Acaba de ver la quinta cartulina amarilla Fran Carnicer. Por eso se enfadaba tanto... El jugador azulillo. Porque no podrá estar el domingo en la victoria. Un partido que todos quieren jugar. El derbi provincial. El derbi de los derbis. Que se va a perder Fran Carnicer por esa tarjeta amarilla que le ha mostrado... El colegiado... Manrique Antequera. Cuando antes no había señalado... Ni la falta que le hicieron a Pablo Siles. Falta y tarjeta que debería haber sido. O sea que muy mal... Este colegiado granadino. Este balón se va directamente fuera. Sacó mal Razak. 16 minutos y medio. Llevamos de la primera parte. Partido que les está contando Televisión Linares. Será Julio. Cayó al suelo Julio. Miguelito. Pone balón. El Linares atrás para Razak. Iba al salto Joan Grasa. Quien pudo haber dado 30 minutos más de sueño al Linares el jueves pasado. Si el balón que envió al palo llega a entrar lo que hubiese provocado la prórroga. Ya estábamos en tiempo de prolongación. Luego nadie sabe lo que hubiese pasado, pero a un segunda división como el Girona, el presupuesto más alto de la categoría de plata del fútbol nacional. Llegar a la prórroga hubiese sido aún más meritorio, que ya lo fue jugarle de tú a tú al Girona. Tuvo que cambiar el ritmo en la segunda parte porque se fue al descanso con un 1 a 0. Y un Linares que aunque, bueno, fue efectivo 100%, pero tocó mucho la pelota en esa primera parte. La segunda ya fue otra. La segunda ya apareció el Girona. Y también el cansancio de los jugadores. Faltó un poquito la intensidad. No llegaron a creérselo del todo. Y a algunos quizá la presión les pudo hacer mella. Pero bueno, ya estamos centrados en la liga. Miguelito. El centro de Miguelito. Ahí cortaba Guille. Balón con el que buscan a Julio. No llega la pelota a Julio. Despejaba a Josema. Kilian. Ahí juega Kilian. Antes hablamos de Ismael. Claro, es que Ismael tiene 18 años. Es que tiene... Ahí está. Precisamente Ismael Casas. Derribado por Alan. Tiene 18 años de un equipo grande como es el Málaga. Por la edad que tiene, con las cualidades que tiene, con lo que ha aprendido en la Academia del Málaga. Ha debutado ya en segunda división. O sea, que tiene un camino por delante. Que ya dentro de muy poquito, ya veremos a ver dónde está Ismael Casas. Nos alegramos muchísimo. Jugador de Linares, de una familia muy respetable de esta ciudad, muy querida. Formado académicamente en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia. Que tuvo que abandonar, evidentemente, para irse a estudiar a Málaga. Allí todo ya supervisado por la Academia Malaguista. Balón que retrasa el Atlético Malagueño para Kilian. Kilian golpea con fuerza la pelota buscando a Julio. Diez goles lleva en su haber Julio. El máximo artillero de este equipo canterano del Málaga. Frank Arnicer. Me parece que ya se le ha pasado un poquito el cabreo a Frank Arnicer. Además, en el momento en que el árbitro lo ha llamado a parte, ya ha empezado a... Han dado los... Como se dice mucho aquí Linares, los dolores de la muerte. A Frank Arnicer, porque sabía que le iba a molestar. Y sabía que con ese gesto, con esa sanción, se iba a perder lo que todo el mundo está esperando. El partido del día 5 ante el Real Jaén. Ahí trata de tapar la pelota a Miguelito. Ese que juega es Mini. El capitán Mini. Le costaba trabajo ya salir. Quería combinar con Iván Jaime. Cae Mini. Ha repalado solo. Se ha caído solo. Ha sido un culetazo, pero se ha caído solo. Ahora salió el balón por la línea lateral del campo. Es saque de banda para el Linares Deportivo, para el líder indiscutible. Que hoy, dependiendo del resto de resultados, puede incluso ampliar más la diferencia con respecto a su inmediato perseguidor, que ya no va a ser seguramente el Real Jaén. Porque ha caído en la jornada matinal en Loja por 3-2. Además, con dos jugadores que han sido expulsados y que tampoco se van a poder enfrentar al Linares. Y uno de ellos, que no me acuerdo el nombre, que vamos, el delantero centro, incluso según rezan las crónicas, cuando fue expulsado, se encaraba con la grada lojeña, incluso, bueno, pues provocaba a los aficionados haciendo el gesto como de citarles en la calle. Nos vemos en la calle. Barrio bajero eso, eh. Alan, Alan que se quiere meter en el área. Recorta Alan, el autor del gol. Ahí le ponen corto para Joan Grasa. Joan Grasa busca a Irra. Irra que trata de sacar. Eso es falta. Eso es falta. Que falta más buena dentro de la media luna del área. Qué distancia más buena. Para Rosales. Porque ya ha venido Rosales. Y va diciendo, bueno, no tiene ni que decirlo. Lo ven venir y ya dicen, quietos todos. Formen filas, que aquí viene el Mariscal. Que se va a encargar de lanzar la falta. Aunque la está colocando Frank Carlicer. A lo mejor cede Rosales por aquello de que Frank Carlicer no va a jugar el derbi. Y lo deja. Es posible. Que compense un poquito. Sí. Parece que va a ser Frank Carlicer. Le va a dejar la oportunidad Rosales a Frank Carlicer. Para sacar ese libre directo pasado el Ecuador. De esta primera parte son 23 minutos y algunos segundos los que llevamos. Ahí la barrera formada por cuatro hombres. Ahora va... Parecía que iba un quinto. Allá va Frank Carlicer. Arriba. Desde que salió del suelo ya se veía que el balón no iba a entrar. Se le fue excesivamente arriba la pelota a Frank Carlicer. Todo sigue igual. Desde el minuto cuatro y medio gana el Linares Deportivo. 1 a 0 al Atlético Malagueño. Gol de Alan Araíza. Ahí está de nuevo Frank. Jugando Frank con Miguelito. Rosales para Josema. Josema. Cortaba Ismael Casas. Ahí aparece de nuevo Ismael Casas. Josema otra vez al despeje. No le llega el balón a Alan Araíza. Porque fue Quintana el que lo evitó. Se la lleva Irra. Ahí duelo entre jóvenes promesas del fútbol. Irra es una de ellas. También el Linares es un buen escaparate para la proyección de Irra. Va a sacar Frank Carlicer. Va a sacar Frank Carlicer. Ahí la va a poner Frank. La jugada ensayada había fuera de juego. Levantó la bandera al asistente. Fuera de juego. Ya rueda la pelota. Bueno, ya estaba en el aire, pero... Ahora echaba al suelo Frank Carlicer. Se la lleva el Atlético Malagueño. Esmini. Mini jugando con Iván Jaime. Iván Jaime que se inventaba ahí una bicicleta. El balón acaba en los dominios. De Razak Brimab. Que le ha hecho al suelo. Para que puedan atender a Frank Carlicer. Estaba diciendo algo Joan Gras al árbitro. Creo que por los gestos le explicaba cómo habían cazado a Frank Carlicer. Ahí se levanta ya el jugador azulillo. Hay que sacar de banda. Hay que sacar de banda y devolverle la pelota al Linares. Para Razak. Ahí se toma su tiempo Razak. No le llegan a presionar. Ya lo hacía Julio. La vuelve a echar al suelo ahora Razak. Para ganar metros. Y ponerla arriba Joan Grasa. Que ha pitado. Pues no había fuera de juego evidentemente. No se lo ha pitado el árbitro. La iluminación del estadio. Bueno, a la margen de que se pueda ir o no se pueda ir. Se puede explotar. Luego la intensidad también es floja. Y eso lo llevamos también denunciando muchísimo tiempo. Le hace falta mucha más luz. Porque las bandas. Aquella banda de preferencia. Y las esquinas. Eso está muy oscuro. Y trata de... Progresar por ahí por la banda derecha. Rafa Camacho. Estaba chinchilla con él. Y al final logró evitarlo. Yo me imagino que en toda la lista de prioridades que la directiva de Linares dio al equipo de gobierno. Cuando hace meses ya vino a visitar las instalaciones. Y a recabar información precisamente de lo que hacía falta. Esto era como una obra a la carta. ¿Qué te hace falta? Claro, por pedir. Pues se pidió lo prioritario. Pero yo no he visto todavía que algo se haya puesto en marcha. Vendrá con los Reyes Magos, quizá. A Miguelito le costaba trabajo levantarse a Miguelito. Miguelito que fue sustituido, recuerden, el pasado jueves. En el partido de Copa ante el Girona. Razak. Y buscaba a Miguelito. Lo tocó mi grito en corto. Lo hizo muy bien para Frank Lara. Frank Lara que ha dado con el balón en semejante parte de Mini. Pues se ha hecho daño, claro, evidentemente, porque donde la ha dado duele mucho. Lo que vienen a ser las partes blandas, partes nobles. Y ahí hay que hacerle un poquito de todo. Bueno, pues otra vez entrega la pelota el Atlético Malagueño al Linares. El partido se vuelve un poquito pesado, un poquito sin llegadas, porque no está viendo llegadas. El campo también, aunque se pueda ver a simple vista que, bueno, está mal, pero no tanto. Ese campo, conforme está, para mantener la verticalidad, para mantener el equilibrio, debe de costar un trabajo impresionante. Porque aunque no hay agua encharcada, pero está muy blando y a la vez muy resbaladizo. Salió la pelota por línea de banda. Escuchan ustedes al público como protesta y es que le está llamando la atención la asistente. Y algo le está chivando al colegiado, porque le ha llamado la atención al técnico del Málaga, a Sergio Pellicel. Porque estaba fuera de su área técnica. ¡Ojo ahí! El balón entre el portero y el palo. La volea de Alan. Entre el portero y el travesaño la han salvado. Tal y como le ha venido el balón, ha rematado Alan. ¡Vale, Miguel! ¡Vale, Miguel! Bueno, pues yo no sé si habrá llegado la comunicación, la intercomunicación que ha existido entre la asistente y el árbitro. Ya digo, estaba el entrenador Pellicer justo en la línea divisoria. O sea, muy, muy, muy por fuera de su área técnica. En la línea divisoria. Y ha venido y además se lo ha plantado con actitud Chulesca. Pellicer a la asistente Alcoba Montes. Tarjeta amarilla que ve ahora un jugador del Málaga. Es el capitán Mini. Porque ahí ha cazado a Irra. 31 minutos. Otra vez vuelve a tenerla la asistente con el cuerpo técnico del Málaga. Está mirando la asistente un teléfono móvil que lleva. No a ver si le ha mandado un WhatsApp ni nada de eso. Supongo que será el que está haciendo de dispositivo para poder comunicarse con el árbitro. Porque lo ha llamado y el árbitro no... Creo que no lo ha escuchado. Cuidado ese balón ahí suelto. Irra fuera. Remate ajustado de Irra. A los 32 minutos. Y eso es lo que ha hecho la asistente. Cualquiera que la haya visto desde la grada habrá dicho, mira, mirando el teléfono. Pero doy por hecho que es por eso. Y trata de acercarse el Atlético Malagueño. Iván Jaime. Ya le tapa bien Miguelito. Obligado a sacar el balón. Casi llega Pablo Siles. Pero bueno, esa presión ha surtido efecto. Aunque recupera otra vez. El equipo de la Academia del Málaga. Palón retocó a un jugador. El Miguelito. Y que acabó finalmente, como han visto, en las manos de Rafak Brimab. El guardameta ganés que va a sacar ya. Cuando estamos a 12 minutos del final de la primera parte. Saca ya. Brimab. Tocaba. Quintana. Iván Jaime. Guille. Guille. La apertura para Ismael Casas. Jugador de segunda división. Uy, qué bueno el autopase. No lo ha tocado. No lo ha tocado. Dice el hábito que no lo ha tocado. Si no lo ha tocado. Rafa Camacho se ha caído de dulce. O sea, como si lo hubiese estado entrenando todo el día. Porque se ha caído. O sea, que ha tratado ahí de engañar al árbitro. Tan jovencitos. Y ya les enseñan todo este tipo de artimañas. Para engañar a los colegiados. O lo aprenden ellos por su cuenta también. Ahí vuelve de nuevo a la carga el Málaga. Corta Miguelito. Porque Miguelito con Fran Carnicer. Para Lara. Para Irra. Y este que ha visto que estaba dispuesto a subir en carrera. A Pablo Siles. Sacada del centro. Pablo Siles. Ahí saque de esquina. Para los azulillos. La banda, sobre todo la banda donde se aloja el cuerpo técnico del Atlético Malagueño. Está para no pisarla. O sea, está. Hay que tener un cuidado ahí. Porque ahí sí hay barro. Barro, pero barro. Porque ahí no hay césped. Y eso se ha convertido en barro. Un barrizal. Por eso se van turnando. Ahora ha dejado al segundo entrenador. Sergio Pellicer. Para que él desde ahí dé las órdenes. Saque de esquina abierto. Balón suelto. Irra. La sacó Irra para Joan Grasa. El catalán que saca el centro. Partido muy especial este para Joan Grasa. Porque él perteneció al Atlético Malagueño en su día. Y hoy los tiene enfrente como rivales. Bueno, estos no estaban por entonces en el Atlético Malagueño porque hace ya algunos años. Ahí se que la mueve es Quintana. Quintana para Meléndez. Meléndez. La ponía arriba. No le llega el balón a Julio. Está muy desasistido Julio. Ahí la para bien. Con Ismael Casas jugando con Mini. El capitán. De nuevo el balón para Mini. Muy encima los hombres de Linares. La roba a Linares. Se queda el jugador tendido en el suelo. Pero no ha pasado absolutamente nada. A ver esa progresión azulilla. Fran Lara. Este le va a pegar. Hombre si le pega. Al centro. Ya han visto antes que el portero no es muy seguro. Porque el gol vino precedido de no bloquear el portero el disparo. De Fran Carnicer. Y ahí lo ha intentado Fran Lara. Estaban poniendo a prueba a Kilian. Bueno pues. Todos estos detallitos. Hacen que el público se anime un poquito. Hoy hay una floja entrada. No sé si llegaremos a los 1200. El día de Copa no pudimos darle durante la retromisión la cifra oficial de asistencia. Al final fueron 3.800 y algo más los niños. Que eso sí que no se contabiliza. Porque eran invitaciones que se repartieron por los colegios. Por lo tanto de pago 3.800 y algo. Y en total de público pues unos 4.000 y no sé cuántos más. Ojalá todos los domingos estuviese el campo con esa asistencia de público. Lo que se demuestra que hay un público muy respetable también. Que es el público de las grandes ocasiones. Y el día de Copa lo era. Como los play-off. Pero el resto de las jornadas de liga. Pues guardan la bufanda. Guardan la camiseta. Y no vienen. Digo que es muy respetable. Vaya eso por delante. Miguelito. Miguelito. Uy que buen balón le ha metido ahí a Pablo Siles. Posición correcta de Pablo Siles. La puede hacer. La puede hacer. Se va a meter. Se va a meter. Se va a meter. Pablo Siles. Cayó Pablo Siles. Y creo que resbaló Pablo Siles. Estaba quejándose de que le habían agarrado. Pero a mí me da que resbaló. Jugaba Quintana. Balón para Juande. Juande abriendo otra vez. Ahora el lateral derecho. El linarense Ismael Casas. Juande juega en los centrales. Ahora César. César. Se decide a irse arriba ya el Atlético Malagueño con ese envío. Suben cinco hombres. En el campo es que está muy mal guardar el equilibrio. Es tarea muy difícil. Y controlar la pelota también. La ponía de primera Frank Carnicer. Pero no lo entendió así Joan Grasa. Que era quien podía llegar a ese balón. O quien podía haber hecho por él. Cuando juegan los malaguistas Meléndez. Cuando hay con Quintana. Juande. Ahí buscaban a Julio. No le llega el balón a Julio. De nuevo Juande. Quintana. Bueno ese balón. Que le metieron allí. A Iván Jaime. Iván Jaime que se quiere meter para centrar. Y el cabezazo. Ahí no le ha salido. Porque estaba incordiando. Josema. Pero la ha tenido Julio. Buena ocasión. Pues la mejor. La mejor del Atlético Malagueño. Ya ha sido Julio. Pues nos quedan cuatro minutos y medio nada más. Para llegar al final de esta primera parte. Partido que por momentos. Por fases. Por fases. Por destellos. Por detalles. Se vuelve interesante. Pero que. De manera global. Pues llega a ser un poquito aburrido. Al menos para mí. No sé si es por la proximidad ya de las vacaciones o lo que sea. Pero. Lo cierto es que le falta un poquito de chispa. Le faltan más llegadas de Linares. Ahí va a sacar la falta Iván Jaime. Un sub-23. Un sub-23. Un sub-23 son todos. 19 años. Es meritorio también. Bueno. Estas edades. Que son hombres de fútbol. Pero claro. Con una edad. Muy. Muy joven. Y paseándose por esos campos de Dios. De la tercera división. Donde se enfrentan a. Entiéndanme. Como lo digo. Que va con respeto. A perros viejos del fútbol. Muchos de ellos que acaban su carrera ya en la tercera. Y donde. Bueno. Las cualidades físicas. Se demuestran solas. Por la edad. Pero luego. Donde se mezcla la. La veteranía de esos jugadores. Con la ilusión de. De todos estos. De los equipos filiales. Y la verdad es que para estos chicos. Tienen muchísimo mérito también eso. Porque no juegan con gente de su edad. Están jugando. Pues gente siempre con muchos más años. Aunque haya casos. Como en el caso de Irra. O Pablo Siles. Que es también muy joven. O Fran Lara. Que tiene unos poquitos más que ellos. Pero normalmente. O Chinchilla. Pero normalmente hay gente con más edad. Gente que si no lo ha demostrado ya todo en el fútbol. Que así a punto están de hacerlo. Y estos se están empezando. En una gran cantera como la del Málaga. Y con las miras puestas en llegar algún día. A ser jugadores de primera división. Que todos no van a llegar. Por supuesto. Pero tienen muchas posibilidades de hacerlo. Y mientras. Ahí están los dos equipos. Tuya mía. Ahora ves quién volea también. Pero sin llegar a la puerta contraria. Es lo que le da emoción. A esto del balompié. Parece que en estos últimos. Este último cuarto de hora. El Málaga ya. Ha metido una velocidad más. Ese es el capitán mini. Cuidado que la pide solo. Ismael Casas. Hacia él va la pelota. Ismael Casas que quería sacar el centro. Ahí se la llevó finalmente Frank Carnicer. Joan Grasa. Le ganó la partida a Juande. Cediendo Juande a Kilian. El portero Kilian. Es uno de los cinco porteros que tiene en su lista. Este Málaga. Tiene 21 años. Mini. Quintana. Abriendo Quintana. Allí para. Iván Jaime. Ahí se la llevan tres de Linares. No uno ni dos. No. Tres. Pablo Siles. Ahí ya. Ahí ya se quiso recrear Pablo Siles. Con ese autopase. Cuidado el despeje de Rosales. Que estéticamente fue bonito. Pero. Poco efectivo. Eso provoca que se meta el jugador del Málaga. Y saque de esquina. Levanta los brazos Arsenal para recriminar a Pablo Siles. Que a su vez ha levantado el brazo. Parecía que le estaba saludando. Y no. Es que se daba por. Se daba por entendido que había escuchado lo que le decía Juan Arsenal. Y era que no hiciera más eso. Que le sobró el último pase. O autopase. Que quería hacer Pablo Siles. Estamos en tiempo de prolongación. Y dice el árbitro que ni un segundo más. Se acabó. Vamos a vestuarios. A vestuarios. Nosotros a tomar algo calentito. Y en un brevísimo espacio de tiempo estamos de nuevo dispuestos a contarles lo que pase. En la segunda parte de este último partido del año que estamos viviendo en el estadio municipal de Linarejos. Gana el Linares 1-0. Gol conseguido por Alan Araiza. A los cuatro minutos y medio parecía que eso era como un augurio. De que el partido iba a ser muy 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 atractivo. No lo está haciendo tanto. Así que esperemos que la segunda sea mejor. Nunca las segundas partes fueron malas. Dijo aquel. Y si no es así el dicho me lo acabo de inventar yo. El copyright para mí. Pausa para la publicidad. A la vuelta seguimos.